Maricruz Rosa el florío, la voz rosa de luz Y desde la macarena la vienen a contemplar Pues su carita morena hacia los hombres soñó Y una noche a la luna el silencio rompió La guitarra moruna y una voz que cantó Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rojo flagué, mi viejo eres tú Y por jurarte yo eso me vine cariño preso Por tus ojos Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz Fue como pluma en el viento Su juramento y azúcar el traicionó Y sin dejar una huella detrás de ella La niña Sevilla dejó La gente mira sin pena, su reja sin rosar Pues de aquellas flores morenas ninguno supo llamar Solamente un burándore que en su hierro lloró Recordando su nombre y esta copla cantó Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rojo flagué, mi viejo eres tú Y por jurarte yo eso me vine cariño preso Por tus ojos Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!